Mira esto, monopatines hechos de fibras naturales de cáñamo exclusivas de skate fabricadas en Estados Unidos ¿Aguantarán lo mismo? No aguantaré No sé, pero... ¿Por qué no? Estas ruedas que llevo no es por nada pero vale más que todo el cáñamo Los Speedfire Los Speedfire, son buenas Vamos a hacer una vuelta con esto Esto es lo mismo que surfear Esto termina siempre así Cada vez que lo pruebo yo también Bueno Esto es una garantía Que pase esto Bueno, esa es la cosa Es divertido, pero Prefiero caerme de culo en las escaleras que en el suelo con esto Yo lo que creo es que está bien soportar los skate shops Porque empujan más a mejorar la comunidad Pero la verdad es que hay gente que comprende que no podemos sacarnos los ojos Como que no pasa Eso pasa Y entonces está bien un poquito darle una pequeña guía Como lo que no hay que tomar Por ejemplo, no hay que tomar ruedas blandas Porque no vas a ningún lado Claro, si te gusta hacer street Calle y cosas así Si te gusta hacer el slide Los trucos de realizar Ruedas duras ¿Tú vas duras directamente como siena? O lo más duro que haya Porque eso es más fácil Hacer un power slide Es más fácil O sea, de la rueda No confías mucho Pero como tamaños Hay posibilidades acá Yo te digo Bueno, a ver Se ve bien Tienen un precio más o menos asequible Por ahí tenemos las 52 milímetros típicas Bueno, mira Estas Si te das cuenta Son más redondas Y estas son así como más cuadraditas ¿Y qué beneficio hay? Estas en el cajón Pues son mucho mejor Ok O sea, a la hora de estar paralelo Tiene como más agarre Y esas como son más redondas Pues resbalan más Más para... Tienes que estar prendiendo Como primerísima tabla Ni hace trunco Y... Bueno... Eso... ¿O es como que es una mala idea en total? Como para qué tomar ruedas? Para hacer street Y que también depende del skate Cada uno tiene sus gustos Dime una cosa antes, Taker ¿Has probado nunca skate de Decathlon Afuera de Decathlon? No ¿No? No Y... Siempre... Skate... Bueno Skate shop local Yo de Oxeloo Que es la marca de Decathlon Lo que siempre he notado Es que a veces tiene potencial Pero tienen cosas que no van Por ejemplo La tabla está toda... Un poco... Demasiada medida de niños Y entonces los bushings Eso Son demasiado blandos Siempre Pero... Sí, es en plan Las gomitas Exactamente Y se destrozan muy fácil Sí, bueno Pero la toma también gente adulta Entonces para qué hacerlo para niños Y esos son los problemitos Claro, esa es la cosa El problema es que Decathlon Por decirlo así Bueno, un skate shop Lo hace para... La comunidad de skater Y a ellos Ellos saben lo que les gusta O sea, lo que nos va a vivir Muy bien y tal Y ellos, bueno Sí que más o menos Van mejorando bastante No tienen... La tabla, la verdad No están muy caras Y... Se podrían patinar Podrían patinar bastante Pero... Claro Yo creo que Ellos van más por... Mira, estos son los montados Que ya mirando... Lo que tengo yo Es que como dos clases Como estas que son decente Que son bullets Son muy blandos Son como más para niños Y... Y hay esta otra clase Que son como... Maratonga y... Y malilla Esto ya es como... Un juguete Por decir así para nosotros Y esto no tiene mala pinta Pero... No creo que aguantara... Una semana Un skater patinando Estas se agarran bastante Por los cruiser Si estás empezando Y tienes poco dinero Ya está bien Ya... Sí, no está mal Yo la verdad Que nunca tuve... Contacto He probado todas marcas Y lo de Decathlon El cruiser Está bien Los longboards No me gusta Como el giro Si, tratan bien Que sabe de longboards No, no es para ellos Claro, porque eso es tema De los ejes De los ejes Que no giran bien Y ahí entramos con Los ejes buenos Y ellos Que a lo mejor No saben Lo suficiente Como para que Si, no Como tú dices Hay demasiada furia De hacer negocio Y a veces no hay Suficiente búsqueda Mientras este Este no es lo tuyo Pero este es una oferta interesante Porque Porque es un tipo de tabla Que es muy cara De buena marca Claramente no va a ser lo mismo Pero a veces Es lo que le permite A alguien de empezar Que si no No empezaría esa disciplina Porque Porque lo bueno Va a los 300 euros Claro, obviamente Si hay ganas Se compra lo que sea Y Se le da con lo que sea Yo No diga En plan Que hay que apoyar Una skate shop local Si no te llega Y te llega para esto Pues que es un precio Más o menos asequible El siguiente paso Cógete una Y disfruta Y aprende El siguiente paso Cuando sabes Lo que te gusta de verdad Ahí Mereza la pena invertir Claro Ahí ya Te coges algo bueno Y Y empiezas de verdad Oye ¿Tú has probado Eso raro antes? Tuve un contacto Ya los 12 años Que de hecho Si no me equivoco Fue mi primer contacto Con el skate Si no me equivoco Y Después de abrirme La barbilla Con un skate del chino En una bajada Y que se me rompiera La rueda Por eso siempre digo Prefiero apoyar al skate shop Y que no me abra nada Me compran uno De estos Que valía 12 euros En el chino Bueno En un bazar De oriental Y nada Disfruté bastante Con esto Me compré tres más Después de que se me rompiera Y disfruté bastante Divertido Y ahora Yo sé hacer un par de trucos Bueno Es más Me encanta el skate Y me hace gracia Porque un día Me haré un tres flicones Y bueno Para los que quieren cruiser Ya les digo Que cuando en Decathlon Vas demasiado barato Como esto No 21 euros No puede costar Un mini cruiser No lo hagan Porque se van a hartar No van a patinar Y esa es mala idea Funcionar funciona Pero Va a ser lento No va a estar bien arriba Etcétera Hay como un límite Más dolor de cabeza Sí Lo barato tiene un límite Y bueno Hay otra cosita rara Que tú puedas probar ¿Quieres probar un subskate? ¿Se puede probar ese? Este No sé No, no Este es para probar Este no es lo tuyo Pero me has dicho Que un poquito te mola El tema del subskate Sí También me mola Pero Tiene la etiqueta Ahí abajo Es más de hombro El subskate Es raro Porque exactamente Lo que no harías En un skate Se trata como de perder la estabilidad Se trata como de perder la estabilidad ¿Va la mano ese suelo o el suelo del McBuff? ¿Qué piensas? Me encanta Y yo me tiraría en una puesta con él Pero por la sensación A mí el tema del skate Bueno, yo soy skate Como se dice el tradicional Skateboarding Pero a mí me encanta todo lo que tenga rueda La tabla Es nueva experiencia Igual que me encanta el skate Pues esto También podría encantarme Y hay que ir probándolo todo Bueno, probamos algo de lo tuyo ¿Habrá algo a disposición? No sé No sé Si hay algo Ah, sí Hay esa tabla La que estaba de muestra Ahí ¿Y ese chico que quiere salir? ¿Quién es? Este es mi amigo Este Un abrazo Este Se llama Alex Que bueno Patina un poquito Le gusta la comunidad de skater Hay que patinar siempre Le encanta Él es más del baile Le encanta el hip hop Cosas así Hip hop Le gusta bailar Ah, guay La cultura del hip hop Siempre está muy unido Todos somos una comunidad Y bueno Él le atrae bastante Y hace un truquito que otro Muchas veces está conmigo Muchas veces me he grabado Vídeos y cosas así El cámara Eso es muy útil Es muy importante El cámara es un desactivo Eso en todo Vamos ¿Qué? Vamos a mover esa barandilla A ver si hacemos algo Primero así Dale, dale Nosotras, tenemos un problema Nos falta cera Quizá ellos tienen cera Cera de surf Aquí pero es que tiene una pata Y esto me hace Y no se puede regular Como extender No Se puede levantar No más Ah, vale Extender Extender me parece que no A lo mejor es de este lado Entonces hemos descubierto un fallo ¿No? Sí, efectivamente Porque otra barandilla Así portable Le sobresale esto Un poquito más ¿No? Normalmente pues tendría Un cachito más así Que podríamos entrar por aquí Y las patas No nos sería un problema Pero en esta En este caso Yo tengo que hacer Como una vuelta O entrar un poco antes Por aquí O por aquí Porque tiene la pata Y si no me choca el skate Lo más fácil que haré es caerme Así que Vamos a intentar una con velocidad También sin vela Hacemos un bota Aunque sea Necesitamos cera Necesitamos la cera ¿Qué pasó? ¿Nos han hecho Del Decathlon? Efectivamente Nos han dicho Que no podemos Grabar dentro Siendo que nosotros Estábamos haciendo Una publicidad Para Por decir así Para ellos Porque estábamos comentando Que tal iba Su material Quizá Quizá no Quieren que se sepa Que tal iba Su material A lo mejor Se parte ahí Pues Pero nos vino de puta madre Porque estábamos Sin cera Necesitábamos cera Que la velita La conseguimos Y ahora Un poquito más tarde Bueno Bueno Unos 50 Verdad Lo hemos conseguido En un bazar En medio de Barcelona Y en un ratito Volveremos al Decathlon A ver si Si no está el tío Si no está el chico Y nos dejan Nos dejan Hacer algo Con La barandilla O sea ¿Qué pasó? ¿En los huevos? Va a dar el culo Efectivamente La cera aquí Sobra Está Más que bueno Hay que Hacer más fuerza Cuando pasa Y que muchas veces Cuando haces fuerza Pues Se te va Y te pasa lo mismo Cambia Que en esta ha sido Con los consejos Con los consejos El que no patina Pero lo sabe todo Ya conseguimos la cera No teníamos No iba No tirábamos Oye Parece que No tiras la tabla Ah mira Yo estaba dudando Si era de test Pero lo Lo pone bastante claro Así que Me tienen que dejar Para tirar Ay funciona ¿Qué te vas a comprar Acá? Vamos a la tabla Estaba mirando A la tabla ¿Qué tal la experiencia? No va mal Lo que te digo No va mal ¿Tu primer skate? ¿Qué fue? Mi primer skate Yo me acuerdo Mira Es una historia Yo me compré Una tabla El Element No Imagine Imagine Con los que pone Y yo estuve Cinco meses Con esa tabla Porque yo llevaba Desde los Estuve siempre Pidiéndole una skate A mis padres Y nunca me lo dieron Por miedo A lo que me pasó Porque como te dije A los 12 años Con una skate El chino Me abrí esto Cuando se me rompió La rueda Y yo les pedí Es que les pedí Se partió la rueda Porque no era una rueda De verdad Maldito chino Estos chinos Le hacen pasar La gana De patinar A mucha gente Es verdad En este caso Le dio miedo A mis padres Así que nunca Me lo regalaron A los 16 Conseguí un trabajito En la panadería Trabajé un poco Durante dos meses Si no me equivoco Me pagaron Una misé Ya me pagaron 600 euros 800 euros Creo que fue De los dos meses Pero me dio Para pagar una tabla Pero en esos tiempos Yo estaba Tenía que pagar Más cosas Tipo de Dentista Y cosas así Pero me dio Para la tabla Lo que pasa Es que estuve Cinco meses Con la tabla Hasta que Mis papás Me compraron Unos ejes Y de ahí Cojinetes Y ruedas Mis amigos Me regalaron Y empezó Mi gran amor Como cambió Otra vida Vale Comentario Si yo te digo La verdad Para un principiante No está mal La verdad Podría Patinar Perfectamente Aprender Trucos Con el skate Lo que quiero llegar Es que Podemos patinar Perfecto Con un patín De este No está mal Si se falta El mío Obviamente Supongo que Aguantará Todo lo que yo Le eche ¿Qué patines? ¿Qué marca es? Lo tengo aquí Este Pues no creo Que me dure Todo un mes Patinándolo Cada día Igual que este Mira este Tengo una Una tabla Que es de una marca Local Aquí de Bueno De nuestra ciudad ¿Cómo se llama? Trello Que la patrocino Un amigo Yo conozco también Al dueño Son muy buena gente Mételos en su página Trello skateboarding Y no está mal Van bastante bien Las tablas Y Bastante económicas ¿Cuánto? Desde hace ¿Cuánto? Esta la tienes Que te encontré El otro día Hicimos el video Verdad Y sigue todo bien Sí, sí Está Mira De hecho está Perfecta Es lo que les digo A lo mejor Durante Un día Yo patinando escalera Por decir así Caería mal Y esto haría Pero literalmente Crack Crack Sí Yo he partido Una de estas Durante un tour Sí De hecho Mira Fíjate ¿Dónde está mi tabla? Esta tabla Es esta La tabla No lo sé Y se separó Esto de a dos O sea Que se abrió Se abrió A fuerza De caer mucho En el nos Ah, vale Y entonces corté Todo el nos Porque era La única forma De recuperarlo Se van Rompiendo Cachos ¿Sabes? Mira, ves Que se queda Tiene una marca Ahí de hacer un poco Mira, aquí también Se está rompiendo Se va yendo Se está pelando ¿No? Pues mira Yo estoy en un suelo Lisito Imagínate A mí me encanta Deslizar Hacer cosas así Cuando voy Porque patino rápido En una semana Me las comería entera Sí, sí Literal Pero fuera de todo eso Le doy un visto bueno Es que le pongo Un 6 Para patinar Que es bastante bueno Para un principiante No es nada malo Ha sacado ahora Estas tablas Qué bueno Tienen bastante buena pinta Tiene su fibra Y todo Tiene las láminas Tiene la fibra Y no tiene mala pinta La verdad Que un día Estas son baratas Pero porque son Últimas unidades Es verdad Últimas unidades Están bien Joder Joder Pues podríamos decir Que no sé El precio se los vale seguro Porque está muy barato El cóncavo viene a ser Las vueltitas que tiene ¿Ves? Hay otras que tienen menos cóncavo Y otras que tienen más cóncavo A mí me encanta con mucho cóncavo Porque a lo largo de hacer truco Es lo mejor Y esta la verdad que Tiene un cóncavo Bastante bueno Que me da ganas De pillarme una Y probarla Pero así Literal Pero por el tema De probar Es que Hay amor y odio En el Decathlon No Es un conflicto Ellos En plan No apoyan lo suficiente Nosotros como skaters Pero bueno He de decir Que no está mal esto Aunque me ¿Dónde están los agujeros De los ejes? Están pintados No pasa nada Han puesto el logo Por encima Pero ves Sí Son esos detallitos raros Que en un sketch shop No encuentras Porque no Obvio Porque ellos En un sketch shop Por decir así Cada tabla Verdad que ahora Ya está muy comercializado Que ya se hace Por al montón Y tal y tal Pero A ellos les dan Como un poco más de amor Por decir así Pero eso no va así ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Es que no te gira Eso lo probé también Ah, un grind Un grind Con esto Pero cuando no haya nadie Si no matas a la gente ¿Cuánto alto puedes saltar? No llegas a la barandilla Eso, eso sabe que es, ¿no? ¿Sabes qué es eso, no? No ¿Cómo no sabes? Para bajar la montaña Sí, una mountain board Te tira cuesta abajo La montaña ¿Cómo has dicho? Que te tiras en una cuesta Y hace truco estilo snowboard Porque estás atado a los pies Entonces puedes saltar De esa forma Pesa un montón Esta Todo skater lo conocemos De ese shoes Este lo apartamos Vamos a ponernos del decathlon ¿Patináis con skate o algo? Patinaba Patinaba ¿Y le podrías dar un comentario sobre esta, vamos? Pues yo usaba las más baratas Usaba unas rollo estas, creo que eran No, es que eran aún más baratas Eran como las más baratas que había Eran las de tela Ah, sí Exacto, eran Estas tienen como esto, ¿sabes? Sí Esta estaba bien Sí, pues no eran esas Eran aún las más baratas Porque las roquí igual Pero dejé de patinar Por culpa del zapato Del zapato de décathlon Dejaste de patinar Por culpa del tiempo Bueno, claro, obviamente Pues supongo En esos tiempos no había Como Estas tienen bastante buena pinta Igual que esta Sí, es que esas son de suede De piel Mientras las de tela Se agujere Yo les digo Yo les llamo camuza Camuza ¿Sabes? Y la verdad es que tienen bastante buena pinta Lo único que La suela, bueno No me inspira mucha confianza Veo demasiado plástico La amortiguación de la suela No, no hablemos de Esta parece decente Pero esta Si la sientes Claro Tiene como una rejilla rara Estos son Son modelos nuevos Que han hecho Decathlon Y que nunca he probado Que en algún momento Lo probaré A ver qué tal Porque mira aquí Si te fijas bien Tiene una plantilla Especializada Para el skate Esto es Un punto a favor Porque están pensando en nosotros Punto a favor para Decathlon Que piensan en nosotros ¡Gracias!